Ya todo el mundo conoce a la mascota triangular llamada Poe No, pero Poe, ¿qué te pasó? ¿Que tomaste veneno? Porque la vez pasada jugamos la versión de Poe, pero en Roblox Pero dale, Calvo, vos también, que le vas a disparar a Juanito Por eso hoy, otra vez estamos con su familia Porque salió un nuevo final secreto Así que chicos, parece que vamos a tener que pegarla a Poe Y recuerden que si quieren que sigamos haciendo los finales secretos Todo el mundo tiene que dejar like ahora mismo en este video Oh, pero verdecito, que no estás más negro esta vez Que la vez pasada se había metido dentro del horno y había quedado oscurito Parece que otra vez tenemos que hacer la mudanza de nuestros chimuelos Que ni siquiera el sillón está armado ¡Eh! ¿Pero qué le pasó a ese cuadro de la pared? ¿What? Que siempre tuvo tantos ojos ¡Pero qué es eso que me sigue con la mirada! Señor Calvo, ¿por qué tiene una cacerola en la cabeza? ¿Me puede dejar de mirar, por favor? Oh, ¿que está mirando el botón? ¿Pero por qué todo el mundo siempre quiere que compre el convertirse en Poe? Que sale 400 robos, que es re caro Pero si todo el mundo deja like, capaz que lo compramos Y que tenemos que encontrar cómo hacer el final nuevo Que tiene que haber algo por acá que tenemos que agarrar Para ver si podemos destruir a Poe Che, Juan Carlos, ¿no te estás asfixiando? Que saques la cabeza de adentro de la alfombra ¡Ay, Dios mío! Que estos muchachos no aprenden Vamos a hacer la mudanza de los muchachos A ver si podemos empezar con el final Y ni siquiera la mesa tienen armada ¡Dale, Cerso! Que somos como Bob el constructor Y a ver, mientras mudamos a los muchachos Tenemos que ver si encontramos algo Oh, que acá está la llave otra vez Rosita, mejor agarrame la caja Que tenemos que agarrar la llave Que no la podemos perder Que la necesitamos para más adelante Ahora sí, vamos a ir al piso de arriba Que tenemos que armar el carrito Que no sirve para nada Porque al final no nos escapamos con esto Oh, que acá tenemos la otra llave ¿Qué es esto? ¿Qué hay una mano en el piso? Que podemos agarrar la... ¿Manito? Que nuestros posts van a tener manos ahora Que me hace acordar a la foto que pusimos el otro día Que eso ya lo quiero ver Que ya quiero ver cómo quedan mis posts con las manos Y ahora por fin podemos llevar la última caja para arriba Y armamos la biblioteca a los muchachos ¿Es esto que está el primer paso completo? Alimenta a tus buddies Comer, comer, comer Que es lo único que saben hacer estos muchachos, ¿no? Entre eso e ir al baño No sé con qué se ponen peor Vamos muchachos Vamos a llevarlos a la cocina todos juntos Es hora de tomar la merienda Y vos, Fernando ¿Te vas a quedar ahí en el piso todavía o vas a comer? Madre mía, madre mía Que este Lucas parece que me va a arrancar los pelos de la cabeza Pero lo bueno es que ya conseguimos las dos llaves Y también la mano esa gigante ¿Para qué la vamos a usar? Dale, Felipe Comete la banana que a vos te gusta Eh, pero que escupés la banana, Felipe Que deje que te la comas Dale, te podés comer la banana, por favor Lucrecia, vos comete la hamburguesa Que no nos pueden poner diferentes comidas Que no puede ser que siempre le dé de comer lo mismo a nuestros posts Muy bien, muchachos Que ya están todos comiditos Quédense acá, quietitos Que voy a revisar la casa a ver si encuentro el ítem secreto Pero háganlo que hagan No se suban arriba de la cocina A ver si terminan quemados todos otra vez A ver, que antes encontramos la mano Yo calculo que tenemos que encontrar algo más No, no puede ser que la mano sola sea para el final secreto Vos, cara de ojetes gigantes ¿Sabés qué tenemos que encontrar? Me parece que el señor con la palangana en la cabeza No va a ser de mucha ayuda Oh, que acá tenemos algo nuevo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un cable eléctrico? ¿Por qué está largando chispitas para todos lados? No me digas que tenemos que electrocutar a nuestros muchachos Vamos a agarrarlo Que seguramente es para el final secreto Eso también Y ahora sí, muchachos ¿Qué podemos hacer con el final secreto? No, ¿pero qué están haciéndole? Les dije que no tocaran la cocina ¿Por qué siempre se prenden fuego? ¿Pero qué haces, Horacio? Soplalo, Cerso, soplalo Que van a llamar a la policía Y me van a acusar de trata de personas ¿Cómo se van a prender fuego así? Bueno, ¿saben qué? Que mejor me voy a ir a hacer las compras Más le vale que no prendan fuego la casa ahora Señor Pirrito ¿Me cuidó a mis muchachos mientras no estaba en casa? No, pero ves que el perro no sirve para nada Que siguen ahí arriba ¿Por qué te subes ahí arriba, obstáculo? Vamos a llevar las bolsas de las compras para abajo Y más vale que cuando suba No sigan prendidos fuegos Que ya no sé qué hacer con estos señores ¡Pero qué es eso! ¿Por qué otra vez está el hombre azul acá? Señor azul ¿Necesito una mano? ¿Por qué tiene una mano ahí colgándole en medio de la pared? Un segundo, señor azul, eh Vamos a poner los comestibles acá adentro Así nos echan a perder ¿Y podemos hablar con el señor azul como la otra vez? Trata de pegarle con algo ¿Qué? ¿Que le pegue con algo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Que le pegamos una cachetada! ¡Que nos despertamos con una mano gigante! ¡Oh, sí! Podría ponerle una trampa a vos Si me das una galleta ¡Pero qué! ¡Una galleta! Que encima que le tengo que comprar comida de mis muchachos También ahora tenemos que alimentar a este señor azul Bueno, parece que ahora tenemos una boca más que alimentar Así que vamos a llevar la comida para abajo ¿Pero qué haces, Patricio? ¿Por qué te pones la pela en la cabeza? ¡No, que se está prendiendo fuego! ¡Que va a explotar la pela, Patricio! Uh, menos mal que lo salvé justo a tiempo Bien, Cerso, vamos a poner la última bolsa de comida Y que ya Oscar se me está quedando dormido Pero dale, que parecen bebés ustedes Que nos tengo que bañar, cambiar, llevar a dormir Pero dale, que me estás quemando la cara otra vez Yo no sé de qué color sos, Raúl Pero ponete por ahí Uh, que lo sortamos Vamos a llevarlo también a Pablito Y por último lo mandamos a mi miro Horacio Eh, pero esperen, que todavía no apagué la luz Y yo no sé cómo me voy a hacer para ir a vivir con tanto fuego Que me van a quemar hasta la cama Pero muchachos, pórtense bien Que mañana va a ser un nuevo día Y solo espero que no venga Bo Pero qué, dale, que me están golpeando la puerta otra vez Pero pará, Bo, pero pará un segundo Dejá de golpear la puerta tanto ¿Por qué siempre le pegan como te hostigos de Jehová? Hola, ¿quién es? ¿Me pueden decir quién está golpeando la puerta? Ay, no, que llegó otra vez la carta Solo espero que no sea la carta de Ernesto, por favor ¿Qué dice? Dame a Dow otra vez, o si no No, que es otra vez el Dow de la araña Ay, no, dale Que no lleve las cosas para arriba Que no lleve la comida y todo eso, dale Que me van a matar a mis niños Vos, Francisco, metete rápido en la sala de los jueguitos Vos, Ernesto, vamos a ir para abajo Que te tenemos que dar la comida Cuidado, espero que hayas aprendido a bajar las escaleras Espero que se golpeó toda la cabeza, dale Y vos, Ramón, ¿qué es lo que querías? ¿Qué quieres que lo bañemos? Dale, vos también te vas para abajo Cuidado con tropezarte para abajo Y dale, Cerzo, rápido Vamos a llevar a Ramón al baño Que lo tenemos que bañar Que quedan seis segundos nada más, dale Rápido, Ramón, dale Te podés bañar, por favor Ponete el jabón más rápido Dale, bien Que le damos con la ducha Le damos con la duchita por ahí Bien, ya se bañó Vamos, que quiere ir a jugar Ahora nos llevamos a Julián rápido Que él quiere comer algo No, pero que no hay comida acá, ¿cierto? Que había que llevarlo para abajo Dale, Cerzo Rápido, que queda un minuto nada más Pero dale, pasá, por favor Bien, ahí estamos Le vamos a dar un quesito A ver qué más tenés para comer acá Le vamos a dar una pieza de sushi Le vamos a dar Que el saco un chano lo puedo agarrar Comer lo que sea No sé, dale, rápido Ay, que ahora se quiere bañar también Dale, que quedan 30 segundos Dale Ah, pero uno de ustedes me dijo algo en los comentarios Que me podía esconder adentro del armario Cuando viniera la araña Y que no me iba a agarrar Rápido, Cerzo Que quedan 10 segundos ¿Dónde hay un armario? Que aquí hay un armario ¿Me puedo meter acá adentro? ¿7? ¿6? Espero que no me hayan estafado, muchachos, ¿eh? Oh, que ahí entró, Dow Que ahí entró, Bow, la araña ¿Pero qué? ¿Por qué tiene tantas patas? ¿Qué le pasó al bicho para transformarse en eso? ¿Va a encontrar a mis niños? Por favor, no ¿Entró al baño? Decime que no entró ¡No entró al baño! Vamos, que no lo vio Y ahora no me va a encontrar a mí Porque estoy en el armario, ¿no? ¿Y se va a ir? Que se va a tomar el palo Que no me va a agarrar Oh, oh Que está subiendo por la escalera Pow No mires adentro del armario, por favor, Pow Que no hay nada ahí adentro Oh, vamos ¿Qué se fue? Se acaba de ir de mi casa ¡Vamos! Y que tenemos 145 segundos otra vez Ahora sí, muchachos, rápido Que tenemos que ir a jugar con ellos Oh, pero qué Que ahí está la galletita La que tenemos que llevarlo al hombre azul Creo que vamos a conseguir el final secreto Yo creo que vamos a conseguir el final secreto Bien, dale Vamos a jugar con ellos Tomá la pelota Dale, Ernesto Por favor, seguís jugando con la pelota ¿Para dónde se va la pelota? Dale Bien, dale, Cerso Que ahora los ponemos a dormir ¿Y podemos hacer el final secreto? Por favor, decime que terminamos todo Bien Nos vamos a mimir En esto Que no me vas a agarrar a la araña patuda Vamos Que no nos agarró la araña Y ahora en vez de poner el veneno para araña acá ¿Le damos la galletita al señor de abajo? ¿Y nos va a ayudar con vos? Señor azul Que tengo su galletita Se la damos Muchas gracias por la galletita Voy a poner una trampa Ahora me ¿Qué? ¿Qué era eso? Una cárcel Que se re enojó Pero qué va Dale Que eso solo era el final Que le pusimos una reja en la puerta Y nos deja de molestar Oh, pero pará Que le pusimos de verdad una reja Pero tremenda reja que hay acá No, dale Pero qué Que me acaban de encerrar a mí Así que ya saben, chicos Cuando tengan que matar a una araña Lo pueden llamar a hacerse el exterminador ¡Chau!